Hola, acá les traigo un video cortito para quienes están comenzando su práctica de parada de mano, el pino, y por ahí nos da un poco de miedo salir de la pared. Bueno, con el columpio es tener un soporte, un asistente que nos ayuda a sostener las piernas y a empezar a entender más cómo manejar el equilibrio desde las manos. Este video es una continuación de la práctica de planchas, que es un video que pueden encontrar anterior o que va a estar marcado arriba con un circulito. Lo pueden hacer solo también, pero es importante que hayan entrado en calor. Vamos a hacer un poquitito para las muñecas de todas maneras. Vamos a traer los brazos de delante y comenzamos a abrir y cerrar. Abro y cierro, abro y cierro. Lo más rápido que pueda para empezar a sentir los antebrazos que queman un poquitito. Hombros abajo. Comienzo también a activar en este momento el abdomen, el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Empiezo a sentir el control del core. Abro hacia los costados. Arriba. Y bajo. Muevo un poquitito. Muevo las muñecas. Con respecto al columpio, que me olvidé de decir al principio, lo tengo posicionado a la altura de la cadera, de los flexores de cadera. Si tienen un columpio rígido, si tienen un columpio que cede, como siempre, lo ponen un poquito más arriba, más o menos a la altura de la cintura que esté. Y muevo. Traigo las manos a la colchoneta. Manos distancias de hombros, dedo índice hacia adelante. El dedo del medio, si tienen una práctica más tradicional y están acostumbradas, acostumbrados. Me aseguro que la parte interna de la mano esté presionando la colchoneta. Busco que los antebrazos vengan más cerca. Mismo si no puedo porque estoy presionando la colchoneta. Empujo las escápulas un poquito despacio. Entre las escápulas redondeo un poquito la parte superior. Imagínense acá como si tuviéramos una pelota que estamos tratando de sostener con el hueco que generamos redondeando un poco la espalda y juntando los brazos. Tengo esta pelota imaginaria que trato de sostener. Ombligo hacia adentro, aprieto un poco la cola y ahora voy a buscar el columpio con las piernas. Busco una plancha. Se me quedó el collar. Busco una plancha. Nuevamente, me aseguro que esté empujando con los antebrazos para que vayan juntos. Las escápulas que se separan. Tengo esta pelota imaginaria que quiero sostener. Y de acá, los dedos van a agarrar la colchoneta. Aprieto bien con las manos también, con toda la circunferencia de las manos la colchoneta. El ombligo va a venir hacia adentro y las piernas se acercan al pecho. La cola sube sobre los hombros. Y bajo, plancha nuevamente. Una vez más. Subo, sigo teniendo esta pelota imaginaria que quiero sostener. Y bajo. Traigo las rodillas al suelo. Me siento y voy a la pose del niño por un momento. Inhalo por nariz. Exhalo por boca. Vuelvo nuevamente. El peso un poco más en las manos. Me preparo. Agarro la colchoneta con los dedos. Antebrazos que se juntan. Escápulas que se separan. Ombligo adentro. Busco el columpio con la pierna izquierda. Voy a un perro de tres piernas. Elevo el talón derecho. Perdón. Voy hacia una plancha. Y camino ahora con la pierna derecha más cerca de las manos. ¿A dónde llegan? Y ahora empiezo a traer la cola sobre los hombros. ¿A dónde llegan? Para empezar a sentir más el peso en las manos. Me fijo si puedo levantar este pie derecho. Y bajo. Perro de tres piernas. Elevo el talón derecho. Voy hacia una plancha. Cambio la posición de los pies. Ahora bajo el pie izquierdo. Perro de tres piernas. Inhalo por nariz. Exhalo por boca. Elevo el talón izquierdo. Vengo hacia una plancha. Y camino con el pie izquierdo un poquito más adelante. A dónde llego. La pierna derecha sigue activada. Busco traer la cola más sobre los hombros. Y quizás elevo la pierna izquierda. Me concentro en las manos. ¿Cómo empiezo a controlar el equilibrio desde las manos? Y bajo a un perro de tres piernas. Inhalo por nariz. Exhalo por boca. Bajo rodillas. Me siento en los talones. Y le damos un poquito de resto a las muñecas. De descanso. Muevo un poquitito. Suave. Puedo poner la parte superior de la mano. Y destiro. Suave porque vamos a seguir. Y porque está bastante entrada en calor. Entonces no queremos empujar y lastimarnos. Bien, vamos a ir al último. Todos estos ejercicios los pueden repetir. Ir más despacito en casa. Y ver cuál le sienta mejor. Y luego van avanzando con el siguiente. Manos distancia de hombros. Repetimos lo mismo de siempre. Agarro la colchoneta con los dedos. Me aseguro que la parte interna de las manos esté presionando la colchoneta. Antebrazos que se juntan. Pectorales activados. Escápulas separadas. Vientre adentro. Glúteos un poco activados. Y busco el columpio. Voy a ir hacia una plancha con las dos piernas. Escápulas separadas. Imagino esta pelota que tengo que estoy sosteniendo en el hueco de mi pecho. Y voy a traer la cadera sobre los hombros. Busco sentir el control en las manos. Y de acá flexiono la rodilla derecha al pecho. ¿Me puedo quedar con la rodilla flexionada o puedo estirar? Como prefiero. Aprieto un poco los glúteos. Y bajo hacia una plancha. Si necesitan pueden descansar y luego van con izquierda. Traigo la cola sobre los hombros. Busco la sensación de que las manos están controlando para que no me vaya más adelante o más atrás. Flexiono rodilla izquierda. Tengo esta pelota que estoy sosteniendo. Puedo estirar. O mantener flexionado. Y bajo ahora sí rodillas a la colchoneta. Una bien merecida pose del niño. Inhalo por nariz. Exhalo por boca. Relajo los músculos. Dejo que descansen los hombros, el cuello. Y camino con las manos para elevar el torso. Nos vamos a sentar en una posición cómoda. Y traemos la mano derecha debajo de la cola. Me siento sobre la palma de la mano. La mano izquierda a la oreja derecha y dejo caer la cabeza hacia el otro lado. Sin poner peso, sin presionar, es simplemente el peso de la mano, el ombligo hacia adentro, la columna está alineada, el hombro izquierdo está relajado, el hombro derecho también. Miro hacia la rodilla izquierda. Voy con el mentón al pecho. Mantengo la columna estirada. Retiro la mano derecha. Traigo la izquierda debajo de la cola. Subo la cabeza y ahora la mano derecha sobre la oreja izquierda. Dejo caer el hombro derecho, dejo caer el hombro izquierdo. Mantengo la columna alineada, estirada. Me miro a la rodilla derecha. Retiro la mano derecha, retiro la mano izquierda y traigo el mentón al pecho. El ombligo un poquitito hacia adentro y hacia arriba. Relajo los músculos de la cara. Y puedo mover un poco de lado a lado por el frente, en la cabeza. Si en algún momento su cuerpo los invita a ir un poquito más profundo, pueden hacer un giro entero, pero traten de ir a la diagonal hacia arriba, no de colapsar hacia atrás. Y me aseguro de ir hacia los dos lados. Bueno, les aconsejo igual que sigan quizás estirando un poquito más si sienten que lo necesitan. O que se tomen también sus minutitos de Shavasana, acostados sobre la colchoneta, boca arriba, cerrando los ojos y dejando que un poco la práctica les recorra el cuerpo. Yo los voy a dejar acá. Muchísimas gracias por venir y nos vemos en el próximo video. Namasté. Namasté.